Para el Perú y el mundo, agrupación, mirada, de amor. Solo tú lo sabes que lo mucho que te amo, mi lindo amor, jamás yo dejaría que te vayas de mi lado. No, no, mi amor, cada día que nos vemos, siempre disfrutamos de nuestro amor. Por más que tú me celestes, yo no le tomo importancia, son celos de amor. Inmobiliaria, Dios Lupe, recorriendo el Perú. Quiero que sepas tú que siempre te respetaré, vaya donde vaya nunca te olvidaré. Tú eres lo más lindo que me ha tocado en la vida, siento que eres feliz como yo también. Solo tú lo sabes, mi amor, cuánto te amo, cuánto te quiero. Anticoronel, siempre con sentimiento. Y en Lima, Mariluzi Producciones. Solo tú lo sabes que lo mucho que te amo, mi lindo amor, jamás yo dejaría que te vayas de mi lado. No, no, mi amor, cada día que nos vemos, siempre disfrutamos de nuestro amor. Por más que tú me celestes, yo no le tomo importancia, son celos de amor. Quiero que sepas tú que siempre te respetaré, vaya donde vaya nunca te olvidaré. Tú eres lo más lindo que me ha tocado en la vida, siento que eres feliz como yo también. Quiero que sepas tú que siempre te respetaré, vaya donde vaya nunca te olvidaré. Tú eres lo más lindo que me ha tocado en la vida, siento que eres feliz como yo también.